Y bueno, acabo de salir del Centro Comercial San Vil, ubicado en el este de la ciudad de Barquismeto. Esta es la entrada por la avenida Venezuela. Disfruten de esta belleza del atardecer larense. Escuchen los cantos de nuestros pájaros. Estamos viendo parte de nuestra hermosa ciudad de Barquismeto a través de barquismeto.com. Sigan disfrutando de este magnífico video saliendo del Centro Comercial San Vil conectándonos a la avenida Venezuela. Y bueno, estamos viendo el edificio Arca en el fondo. Ese queda en la avenida Libertador. Edificios Arca. Estamos viendo más edificaciones de nuestra ciudad de Barquismeto, los árboles de la avenida Venezuela. A mí me encanta muchísimo el atardecer de nuestra ciudad de Barquismeto. Uff, ya son unos nubes peligrosos. Bien, es parte de la información desde la ciudad de Barquismeto, en la avenida Venezuela, saliendo del Centro Comercial San Vil. Recuerden compartir nuestros videos a través de nuestro canal de YouTube, barquismeto.com. Me dan un like, un me gusta, ese dedito que está con el pulgar hacia arriba. Bueno, ahí le van a dar disfrutando de los mejores videos de nuestra ciudad. Soy Isaías Franceschi para Barquismeto.com.